En el mundo en que vivimos hoy, el 1% más rico de la población controla el 48% de la riqueza total. Y las 80 personas más ricas poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial, o aproximadamente 3.500 millones de personas. Al considerar estas cifras, no cabe duda de que existe una separación entre ricos y pobres. Si bien muchas personas asumen que estas personas adineradas obtuvieron su riqueza al nacer en la riqueza o ganando la lotería, eso simplemente no es cierto. De hecho, solo 11 de las 80 personas más ricas heredaron sus fortunas, mientras que los otros 69 hicieron su riqueza a través de su propio trabajo duro y determinación. Y uno de estos 69 individuos no es otro que el propio magnate inversor, Warren Buffett. Como la mayoría de estas personas ricas, Warren Buffett creció en una familia de clase media, pero encontró la manera de acumular el conocimiento y las habilidades que eventualmente lo llevarían a acumular una riqueza de más de 70.000 millones de dólares. Sin duda, todos hemos visto gente viviendo en exceso y otros viviendo con casi nada, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar qué es lo que realmente separa a los ricos de los pobres? Claro, la respuesta obvia es que los ricos tienen mucho más dinero que los pobres, pero estoy hablando de las razones más allá de los dólares y los centavos. Si lo piensas, una persona rica y una pobre pueden vivir en la misma ciudad, tener acceso a los mismos trabajos y ambos solo tienen 24 horas al día. Sin embargo, uno puede estar viviendo al día, mientras que el otro puede tener más dinero del que podría gastar en toda su vida. Entonces, ¿qué es lo que realmente marca la diferencia entre alguien que amasará miles de millones de dólares en su vida y alguien que luchará financieramente para siempre? Bueno, usando a nuestro amigo rico John y a nuestro amigo pobre Tim para explicarlo, vamos a detallar exactamente qué separa a los ricos de los pobres para que puedas adoptar estos hábitos de persona rica y alcanzar la prosperidad financiera en tu propia vida. Antes de empezar, debes saber que tanto John como Tim tienen un coeficiente intelectual similar, provienen de familias de clase media y viven en la misma ciudad. En resumen, ninguno de los dos tiene ninguna ventaja sobre el otro. Sin embargo, sus cuentas bancarias están en extremos totalmente opuestos del espectro monetario. La diferencia número uno entre los ricos y los pobres es que los ricos nunca dejan de aprender. Así es. Incluso después de la escuela, me aseguro de leer libros, asistir a seminarios y buscar siempre formas de mejorar. Supongo que nunca pensé en aprender más allá de lo que necesitaba para mi trabajo. Tal vez ahí es donde me he estado equivocando. El aprendizaje continuo es clave. No se trata solo de educación formal, sino también de mantener la curiosidad y buscar siempre el conocimiento. La diferencia número dos es que los ricos venden valor y los pobres venden tiempo. Es un cambio fundamental de perspectiva que influye enormemente en el éxito y la acumulación de riqueza. La diferencia número tres es que los ricos se pagan a sí mismos primero, mientras que los pobres se pagan a sí mismos al final. Este principio es, ya sabes, crucial para construir y mantener la independencia financiera. La diferencia número cuatro es que los ricos tienen una mentalidad de crecimiento, mientras que los pobres tienen una mentalidad fija. Adoptar una mentalidad de crecimiento permite el aprendizaje y la mejora continuos, lo cual es esencial para el éxito a largo plazo. La diferencia número cinco es que los ricos entienden el poder de retrasar la gratificación, mientras que los pobres buscan el placer a corto plazo. Sí, puedo verlo. Es difícil, pero tiene sentido. Por supuesto, Tim. Retrasar la gratificación puede conducir a mayores recompensas a largo plazo. La diferencia número seis es que los ricos construyen varias fuentes de ingresos, mientras que los pobres dependen de una sola. La diferencia número siete es que los ricos se rodean de otras personas ricas, mientras que los pobres se rodean de otros individuos sin dinero. En resumen, las diferencias que separan a los ricos de los pobres son que los ricos nunca dejan de aprender, venden valor, no tiempo. Se pagan a sí mismos primero, tienen una mentalidad de crecimiento, no una mentalidad fija. Aprovechan el poder de retrasar la gratificación, construyen múltiples fuentes de ingresos, y por último, se rodean de otras personas ricas. Muchas gracias a todos por ver. Por favor, denle a me gusta, suscríbanse, compartan y nos vemos en el próximo.